Petro arremetió contra el concejal Sebastián López por lo sucedido en Barranquilla. Después de lo sucedido en Barranquilla, propiamente en el Estadio Metropolitano, cuando finalizó el primer tiempo de Colombia contra Brasil y los hinchas comenzaron a corear fuera Petro, el presidente reprochó al concejal de oposición en Medellín, Sebastián López de Participar en las Arengas. Sebastián López fue el mismo que hace unos meses fue insultado por el estalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando lo confrontó en medio de una atención a Medellín. El presidente Petro rechazó el actual del concejal, el cual quedó grabado un video cuando participó de las Arengas en contra del mandatario colombiano. El trino de Petro dice, como puede observarse a pesar de los gritos del concejal de Medellín contra mi hija y de quienes como a él, invitaron al partido de la Selección Colombia, en su propio palco son pocos los que gritan con él. La Selección Colombia no es de un grupo político, los estadios son de toda la población, la bandera es de todas y todos los colombianos. Para el presidente este comportamiento no fue el adecuado, ya que de esta manera Boulderó y atacó fue a su hija menor. El actual concejal dijo que en ningún momento estaba atacando a la hija del presidente y que ni siquiera sabía que ella estaba en el estadio. López se pronunció en la red social X, en la cual pidió al presidente que no usara a su hija como escudo en este tipo de discusiones.